Voy pa'l estudio, nacido y educado pa' esto Ronda analiza una muestra, yo traigo un texto Pretexto de un disco, no un testamento Yo pienso, luego existo, amor y temperamento Escucha al hombre del micro, y cierro el pico Tranquilico, lo suelto sin forzar, no me complico Con estilo original, tras años de legislatura Vamos a los hijos, de los hijos de esta captura No pierdas tiempo con quien, no va a entender una mierda Igual si votas al PP o flipas con la hierba Justifica ese odio, reconoce la obra Preparado para el amor o la guerra Cuando llegue la hora, Dios espera Ya no están de moda los modales Se perdieron los valores primordiales Dejo minas antipersonales a mi paso Puse mi nombre con la llama del mechero en el techo del baño No vivo del cuento, vivo de lo que cuento Vive sus lamentos, heridas, lamedones y enguentos Con más ganas que canas Y con la fuerza de un eterno mancebo De comerme el mundo y sus bragas Mi gesto de destino es un gesto De que destembo un gol de tu corazón Y lo alto que se vea bien Grito que os oyen, a un buen volumen Mi rap un dolmen Yo soy un si rotunda y su rap es un no se Los rockeros levantamos en BM La ciudad nunca duerme y siempre muerde Falta de autoestima y melatonina Mantiéneme despierto Dormir tranquilo es de fachas Y el follar es para el invierno Los fachas no descansan Lo tuyo es más un pez Lo tuyo es más un pez y a saber Prefiero ser poeta ser un bruto Lo escrito queda para siempre Por eso como el rebel soy pulcro Y me siento raro Como un obispo delgado Cumpliendo condena entre monos Pago conmigo mismo A repartir tu pillacacho Porque quien va a hacerlo así, baby Si yo me marcho Yo he cavado un hoyo pa' un estanque Hoy tengo mi luna Sus senos forman dunas Ayuno, besos en ayunas La ciudad nunca duerme Castiga mucho Tú sabes He montado mil fiestas Con el fran y con el lucho Amor pa' todos ellos Aunque no sepa donde están Y pa' otros cien hermanos más Con quien compartido el pan Ni talante ni talento Rontolón Así suena el cencerro Del becerro del momento En mi reding sonoro Desde la levina al senior Del abuelo hasta el miedo Familias al completo Dejen legado en adopción Convirtieronlo en poderismo Ilustrado en la corte del faraón Más pausa Sin tanta ansia Hasta lo bueno cansa Y no es estrategia Es magia Violadores del verso El mundo es peor Desde que ellos no están Grito un fan Y es cierto Los expertos en el vicio Del vidrio frío Han vuelto Saca las banderas de rap Solo al viento Dueños del invento Rap como crudo sentimiento Nunca amenazado por el tiempo Yo miro al resto Y ni me molesto Sigo fresco Sigo honesto Si quieres a tus hijos Ponles esto